Eh, yo, yeah, puto madre loco, eh, yo, si, todas las putas suiza y muy loco, eh, yo, de todo lo nuevo se va a ir, puta Yo, 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 buscan la luz en la mierda, quieren colgarme, no hay cuerda, giran la cara esas perras, pero creo que me recuerdan Los ángeles caen y llueven piedras, que corra el que pueda, yo no puedo, me quedo en pelea, amor mío, no me sé de otra manera Me fui bien rápido, había fuego en la puta colmena, oyendo esa voz que me dice, tú solo rema, quema la vida, quema el sistema Y ten cuidado con esas hienas, que ríen pero te muerden, yo siempre tranquilito mis perritos y mis verdes Mis temas son terapia pa' los días en que me enerve, chico majo pero a veces la sangre me hierve, por eso ya no hay nieve Rappiando mientras llueve, esperando a que los demonios de siempre se me lleven Porque hay condenas, que son de por vida, tengo el ancla en la mano pero sigo a la deriva Será que así me siento libre, sé que esto es mentira, sal tequila y tus ojitos en mi salida Mis cojones, mi saliva, me avalan la frente arriba, me meo en su liga, loco a ver que quieres que te diga Yo psycho loco, joder que no fue poco, tiempo que peco porque no enfoco, tiempos de coco Del señor de blanco, versos de banco, demonios que vinieron y se fueron mancos Sentimientos en vías muertas y no atascos, muertes en filos de hojas de damasco Los dioses son humanos que dan afecto, no me cuadra nada por eso no vuelo recto Sin escarmiento, aprendí a volar sin presupuesto, loco pero siempre atento Nunca hablaron en mi cara al resto, nunca quise caer bien, de ahí viene el respeto Y esos se creen despiertos, si son muertos de ojos abiertos Si el consumismo los cazó ya os serán desechos Y quien menos se cree se comerán sus cachos Ten cuidado chacho, te cortes a golpes de pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!